buenos días este es un nuevo clocha culture blue club estoy en xavi aquí vine el año pasado tres veces a bucear y ahora quería repetir el centro me encanta es el centro de buceo cabranao y bueno pues tenía ganas de venir tiene ganas de repetir aquí me he sentido muy a gusto sigo estando nervioso vale pero al menos puedo dormir mejor y hay que decir que hoy empezaré a bucear más tranquilos y tanto cansancio con lo cual va a venir bien para luego recuperarme mejor bueno estoy emocionado porque está esta zona es una zona muy accidentada con acantilados islotes y tiene mucha riqueza de fondo marino así que bueno empieza ya nuevo coche a cultur blue blue en xavia y y aquí fue el buceo y 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 Música 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 Música